Ya estamos aquí, se está grabando, qué bendición tener los niños, ya estamos aquí, mire, está mi hermana Natalia, Chuyito, mi hermana Mati, pero también está mi hermana Katy, están los niños, mire, ahí están los niños, toda la gente, feliz, en el nombre de Jesucristo, gracias, estamos, seguimos grabando aquí en el nombre de Jesucristo, mire, los niños, qué bendición, qué bendición, el evangelio, el ministerio de la palabra que se ha dado, aquí están los niños, felices, gracias, aquí está, aquí está Luis, también está Arturo, damos gracias por Johan, seguimos bendeciendo a los niños, estamos grabando, aquí está mi hija Bedahía, gracias.